y en este video les voy a enseñar a hacer el jailbreak a la versión 4.3.1 para su iphone, ipod o ipad ok, vamos a ver que necesitamos vamos a la página del dev team, bueno ya estamos ahí y aquí dice que el jailbreak funciona, bueno es untethered o sea que pueden apagar y prender dispositivos sin ningún problema porque antes había un problema y bueno, todos los dispositivos que aparecen aquí son soportados menos el ipad 2 ok, hay dos tools, en este caso yo voy a usar una mac si ustedes tienen windows, denle click a la pantalla en este momento y los va a llevar a un video de como hacer el jailbreak en windows y hay dos tools, uno que se llama red snow y otro que se llama poundage tool ok, yo voy a usar poundage tool porque creo que es mejor y o sea, nos deja como personalizar nuestro firmware entonces pienso que es mejor pero bueno, para no enrollarme les digo, vamos a usar poundage tool si ustedes tienen windows, les repito, denle click a la pantalla y les va a llevar a un video de como hacer el jailbreak en windows ok, entonces, ya como les dije, los dispositivos que aparecen en pantalla son los que son compatibles algo que tengo que resaltar es que el iphone 4 solo funciona para el gsm ok, para el de bryson no va a funcionar necesitan un iphone gsm, por ejemplo AT&T, Telcel, Movistar, el que sea que no sea de bryson ok, y bueno, eso es todo entonces, lo primero que tienen que hacer es descargar el poundage tool tengo un link en la descripción, no se preocupen yo ya lo bajé aquí está y ahora, después, una vez que ya descargaron el poundage tool tienen que descargar el firmware 4.3.1 vayan a la página que les voy a dejar en la descripción y aquí seleccionen que tienen en este caso, para este video, yo voy a usar un iphone 4 pero es igual para todos entonces, si tienen un ipad o un ipod touch, no hay problema nada más seleccionen que tienen en este caso, yo tengo un iphone 4 si, aquí está iphone 4, 4.3.1 le damos click le damos a download y lo guardamos esperan a que se termine de bajar el archivo y bueno, yo ahora regreso ok, ya se terminó de descargar el archivo entonces, ahora lo que voy a hacer para ubicarlo más fácil más adelante es que lo voy a guardar en el escritorio ok ahora, ya que tengo todo descargado voy a salir de Firefox, Safari o Internet lo que sea que usen y aquí está mi firmware en el escritorio como lo guardé hace rato ok entonces, ahora lo que van a hacer es abrir PoundH2 y antes de hacer el jailbreak les recomiendo hacer una copia de seguridad de su dispositivo para que más adelante puedan recuperar toda su información ok luego, cuando les aparezca este menú denle click a Expert Mode ok y aquí seleccionen que dispositivo tienen yo voy a usar un iPhone 4 entonces le tengo que dar click a iPhone obviamente si tienen iPod Touch de tercera generación o 4 denle click acá y iPad o Apple TV acá como lo dice pero bueno entonces le damos click a iPhone le damos a siguiente y aquí nos pide el firmware que descargamos hace rato y como recuerdan lo guardan en el escritorio entonces aquí está lo encontré muy fácil vamos a esperar a que lo procese y bueno luego me aparece este menú denle click a General la flechita y Activate the Phone es solamente para los que tienen desbloqueado el iPhone ok en este caso yo no lo tengo desbloqueado entonces lo vamos a quitar y luego Enable Baseband Update esto es para que se actualice nuestro Baseband o sea esto es más bien para el desbloqueo ustedes no se preocupen pero si su iPhone está desbloqueado denle click a Activate Phone si no está desbloqueado quiten la palomita luego le damos a siguiente bueno esto es de Cydia le damos a siguiente igual Cydia dejen seleccionado esto no lo vayan a quitar le damos a siguiente y por último le damos a Build y la flechita azul luego nos va a preguntar donde queremos guardar un IPSW que nos va a crear guardenlo en el escritorio para que se acuerden más adelante donde está y lo encuentren fácil y le dan a Save ahora esperen a que este proceso termine puede tardar un poquito pero sean pacientes les va a pedir contraseñeros durante el proceso entonces vamos a esperar y cuando haya acabado el proceso les va a abrir el iTunes y les va a aparecer las siguientes instrucciones ok hagan caso a lo que aparece en pantalla prepárense para apretar el botón de Power y Home en 5 segundos apreten el botón de Home y Power durante 10 segundos mantengan los presionados no los suelten ahora prepárense para soltar el de Power ya suéltalo suéltalo por 10 segundos y esperen a que iTunes reconozca el dispositivo no se preocupen esto lo pueden hacer cuantas veces sea hasta que lo reconozca una vez que lo haya reconocido les va a aparecer el siguiente mensaje en pantalla aquí denle click a ok y si les aparece esto significa que ya entró en VFU Mode a iTunes si no vuelvan a intentar les va a aparecer un mensaje como el que me aparecía hace rato bueno como ya lo reconoció vamos a cancelar les va a aparecer un mensaje que dice iTunes se ha detectado un iPhone en modo de recuperación debe restaurar bla 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 denle click a aceptar y ahora lo que van a hacer es muy importante le van a dar click a restaurar pero antes dejen apretar la tecla Alt y denle click a restaurar ok dejen apretada Alt y restaurar ok entonces Alt restaurar y aquí van a seleccionar el IPSW que nos quedaron ok yo lo guardo en el escritorio les repito para encontrarlo más fácil y el bueno es el que dice Custom ok de todas maneras pueden ver la fecha en que fue modificado para ubicarse más o menos pero bueno este es el bueno y ahora lo que van a hacer es darle click a seleccionar restaurar y bueno lo único que tienen que hacer es esperar entonces vamos a esperar y ahorita que acaba el proceso regreso a la cámara ok acaba de finalizar el proceso y al desbloquearlo pueden ver que ahí tengo Cydia ok entonces ya está hecho el jailbreak ahora lo único que hace falta desconectar el iPhone a la computadora para recuperar toda la información que teníamos guardada bueno eso fue todo yo soy Nishudo gracias suscribanse si aún no lo están y bueno gracias adiós gracias